Así es, gracias compañeros en los estudios televidentes de Able Como Habla Televisión Digital. Una situación muy preocupante la que se está viviendo en estos momentos en la colonia La Democracia, donde ustedes van a observar el increíble nivel del agua que ha alcanzado ya estas viviendas. Prácticamente una de las que estamos observando ha sido cubierta en su totalidad, o sea, a duras penas, unos cuantos metros sobresalen del agua y es que se ha desbordado completamente lo que es el río Ulúa, que cruza aquí por la ciudad de El Progreso, Lloro. Y si ustedes pueden observar algunas plantaciones que tenían acá de guineo, de plátano, pues de igual manera ya el agua les llega a la mitad y en cualquier momento, si esta corriente continúa bajando con tanta intensidad desde la parte occidente del país, pues prácticamente estaría sobrepasando el bordo en las últimas horas, que es donde nosotros nos encontramos en estos momentos aquí en este sector. Esta vivienda, esta gente que habitaba en este sector, pues definitivamente ya se han salido, han sido los primeros que han tenido que ser auxiliados por las autoridades del Cuerpo de Bomberos que se movilizaron por toda esta zona para poder obviamente brindarles auxilio. Mientras tanto, en este otro costado van a observar ustedes que ya hay algunas familias que de igual manera están comenzando pues a tener esa preocupación y ver de qué manera van a salir. Vamos a ver si podemos bajar por este sector, compañero Mengíbar, que tienen como un pequeño caminito para poder llegar y dialogar con estas familias que han colocado pues como mangueras para poder sacar el agua que se ha filtrado. Porque este es el otro lado ya del bordo. Y vean ustedes las viviendas que se han construido aquí. O sea, estamos hablando de que a pesar de que es una zona que cualquiera diría, no es una zona donde solamente vive gente humilde. O sea, vean ustedes la infraestructura, las viviendas que muchas personas han logrado construir en este sector. Nos vamos a mover por acá porque aquí esto es producto de las lluvias que han caído y de igual manera de las filtraciones de agua. Vamos a ver si podemos dialogar con algunas de las personas que están aquí al interior de esta vivienda. ¡Buenas! ¡Buenas, estimado! Bueno, estamos ingresando en estos momentos a otra de las viviendas afectadas que como ven ustedes, o sea, es un lodazal completo y al interior de esta vivienda, vamos a ingresar por acá, están tratando de sacar todo el agua. Miren cómo se ha metido el agua. Lo que está... Democracia es aquí, ¿verdad? Colonia Democracia. Mire, al interior, refrigeradoras, estufas, todo lo que han podido lo han subido en algunas mesas. Y obviamente esto es una desgracia que esta gente está viviendo, que no lo vivían desde este y otra. Voy a platicar por acá, aunque sea fuera de cámara, por si el caballero no quiere salir. ¿Cuándo se comenzaron a presentar estas filtraciones de agua al otro lado del bordo? O sea, aquí es una filtración y las lluvias que han caído en las últimas horas. Buenos días, de antemano, muchas gracias por la oportunidad. Pues, esta filtración se vino a dar prácticamente desde ayer a tempranas horas, desde las 8 de la mañana y no ha cesado. Estamos esperando que el río baje, porque si el río baja, pues nos hace la ayuda de no seguir filtrando el agua. Porque aquí el agua prácticamente la hemos estado sacando, como puede ver, artesanalmente con bombas para poder evitar que la casa se siga inundando. Aproximadamente, ¿cuántas son las viviendas que tienen esta afectación? O sea, porque todo aquí a lo largo vive la gente, ¿verdad? Correcto, aquí hay afectadas más de unas 100 familias con cuestión de la filtración de agua. Pero un dato bien curioso, un dato bien importante, que le hago un llamado al gobierno central, a la presidenta Xiomara Castro, que debería preocuparse por el bordo que está cerca del Puente de la Democracia, porque es un bordo que prácticamente después de los huracanes Ete y Ota, ese bordo lo reconstruyeron, pero prácticamente con materiales, por decirlo de una manera popularmente, con materiales basura. Lo hicieron con desperdicios. Y este es el claro ejemplo, porque no detiene el agua, simplemente el agua se filtra. Dejarles en claro también que tras el paso de Ete y Ota, de igual manera, el suelo quedó tan saturado de agua que yo creo que todavía no resiste suficiente cuando se da a esta altura del río Ulúa. Eso es lo correcto, tal como usted lo ha dicho, Zuli. Eso es la realidad, que nosotros vivimos aquí en la colonia Democracia, en el Progreso Lloro. Y vuelvo y repito, ojalá tome nota nuestra presidenta, ya que este es un canal muy prestigioso que nos ayuda al pueblo y nos gustaría de antemano, vuelvo y le repito, a nuestra presidenta Xiomara Castro que nos pudiera ayudar con ese bordo, porque me encantaría usted como periodista que fuera a tomar nota de lo que es ese bordo. Cuando usted, un ejemplo, mira el bordo viejo y mira el pedazo que nos hicieron, es una gran, bueno, gran diferencia, y por decirlo en palabras popular, eso es una gran chabacanada, porque nos dejaron un hoyo ahí, que si usted va a observarlo en estos momentos, ahí parece el lago de Yohoa, del agua filtrada que hay, porque es un trabajo muy mal hecho. Bueno, vamos, ya claro que sí, ya nos vamos a trasladar hacia ese otro sector para seguirles informando a todos ustedes de lo que está ocurriendo. Así que vean, ya han comenzado a sacar el agua que se ha filtrado. Es tremendo esto, o sea, este es agua filtrada, compañeros, agua filtrada que viene del interior de lo que es el río Lúa y esta situación que se está viviendo en estas viviendas. Así que este es nuestro informe desde este sector, Colonia Democracia y El Progreso. Nos movilizamos hasta otro punto para seguirles informando de una situación definitivamente preocupante que están viviendo en estos momentos los pobladores de la zona del Valle de Sula, que se mantienen en la parte baja. Imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjíbar. Voy a retornar con ustedes nuevamente hasta los estudios y pendientes de más información. Y seguimos a esta hora con más cobertura noticiosa. Rápidamente tenemos a... Ya tendremos las unidades móviles, pero tendremos a...